Pues este video es especial para mí porque te voy a mostrar por primera vez algo que en ningún otro canal en el mundo hasta ahorita te ha podido mostrar y que dudo mucho que te vaya a poder mostrar y esto es las 5 diferentes versiones de la historia de los Let's Shower S12 que después se convirtieron en Z12, Z12 y S12 Pro. Pues sí, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Vivir Digital, Unboxing, canal secundario del canal principal Vivir Digital. Vas a ver un video en el canal principal, recuerda que aquí hago los unboxings y primeras impresiones de productos y en el canal principal hago ya las revisiones. Bueno, voy a hacer un video exclusivamente hablándote de toda la historia de estos auriculares. En este momento te voy a hablar solamente, voy a hacer las primeras impresiones y el unboxing de este comparando rápidamente probablemente con los originales. Ahora, ¿por qué te digo 5 si estás viendo 4 cajas aquí? Estas 4 cajas que están aquí están completamente nuevas y sin abrir, ok? Pero yo tengo, fui de los pocos canales en el mundo en el que recibió estos, los S12, ok? Los de preproducción. A mí y no sé cuántos reviewers honestamente más nos pidieron la opinión acerca de cómo sonaban estos auriculares y mandamos, o yo por lo menos mandé mis sugerencias con el afinado del sonido para que al final de cuentas ya llegaran al mercado estos, los S12 originales. Los que yo hice la review, ya no los tengo, se los quedó un patrón, este, pero le pedí a la marca que por favor me enviara otros para poder hacer este video y me los envió. Entonces aquí tengo el S12 original sin abrir. Posteriormente salieron estos de los cuales también tengo unos nuevecitos sin abrir, ok? De Z-Reviews y colaboración con el Shower, los Z12 en color azul y rojo. De estos solamente hubo 500, ok? Y yo tengo estos nuevecitos que no sé qué números eran y adicionalmente tengo estos otros que son en el número 0014, ok? Estos son los que yo uso y estos los voy a guardar porque yo sé que van a valer mucho dinero en un futuro, entonces ahí se van a quedar guardados y cerraditos. Por supuesto los míos, estos yo los tengo ya muy personalizados con cable y con puntas. De este está el unboxing en este canal. Después de esto salieron estos, los Z12 Gold Edition, que también está el video de unboxing en este canal. De estos también tengo dos, unos que ya personalicé, ok? En dorado con este negro, le puse un cable negro con la punta amarilla para el dorado, en conexión balanceada. Y tengo otros completamente nuevos sin abrir. ¿Y por qué? Porque estos aquí que están sin abrir van a ser para uno de mis patrones. Regalados, no le van a costar absolutamente nada. ¿Cuándo esto va a ser? Durante el en vivo que vamos a hacer de la celebración de la placa de los 100 mil suscriptores del canal principal. Pues bueno, están estos. Y la marca recientemente me envió estos nuevos, que son los Z12 Pro. Que son los que voy a probar y comparar con respecto a estos, los originales, que están también sellados. Entonces voy a hacer el unboxing ahorita de estos dos. Entonces pues bueno, como verás, quitando estos, tengo aquí cuatro cajas nuevas y sin abrir. Pues vamos a darle entonces a este video. Ok, como esto me lo envió la marca, pues lo que voy a hacer es dejarte las ligas abajo de todos los lugares donde las puedas encontrar para que comparen los precios. Ahorita te vamos a ver en este momento los precios de Hi-Fi Go, que básicamente los tiene todos los Z12 originales. Valen 149 dólares. Ok, tú eliges aquí el tipo de cable que quieres, si 4.4, 3.5, 2.5. Luego los Z12, que ya son los dorados y negros, tú eliges si los quieres los dos negros o los dos dorados o negro con dorado, valen 160 dólares. Ok, ¿por qué más claros? Porque traen un mejor cable con diferentes puntos, ahorita lo vamos a ver. Y los S12 Pro valen 160 dólares también, es decir, valen exactamente lo mismo los Z12 que los S12 Pro. Ahora, yo te confirmo que la marca a mí me dijo, la diferencia de afinado entre estos dos es mínima. Al driver y al crossover no se le tocó absolutamente nada, solamente se cambió el filtro. Y estos cambios son realmente la diferencia de sonido, que son, según la marca, básicamente o casi inaudibles. Ok, entonces pues vamos a ello. En lo que voy abriendo te dejo música porque me está costando trabajar hablar porque estoy enfermo. Así que voy a empezar con estos y vamos a la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un cable en el que solamente viene con una punta que tú tienes que elegir para comprar. Eso lo hace más barato. A este otro que trae un cable que tú puedes cambiarle la punta porque trae las diferentes puntas para que tú elijas cuál es lo que quieras. Eso es lo que le incrementa el precio. La otra que estoy notando también, las puntas de color negro son diferentes. Las de silicón, las que vienen con el nuevo S12 Pro son como más convencionales. Es decir, la forma más típica y convencional. Y las otras, la versión anterior es un silicón bastante más suave y es como más apachurradito. Que no es tan largo, no es tan redondo como el otro. Entonces es la diferencia con respecto a los accesorios. Ahora, con respecto a los auriculares, la diferencia es que se los puedes elegir en color gris o completamente plateado. Y estos, los Pro, vienen completamente en color azul. ¿Ok? Son, la forma es idéntica, por supuesto. Ya en la review te voy a poner la foto de los filtros porque estoy viendo aquí que los filtros sí, efectivamente, son diferentes. Además de que las puntas en color negro, en las puntas del S12 Pro, la salida es más reducida que en la anterior. Entonces, eso probablemente haga un cambio también. Ahorita voy a probar con todo mi equipo Gustar y con este amplificador de cuatro auriculares para hacer pruebas a ver lo más rápido posibles. Entonces, con lo más diferente que se pueda de la experiencia, es decir, con las puntas negras puestas aquí. Porque poder utilizar las blancas para los dos, que son igualitas. Pero no quiero eso, quiero obligar a diferencias. Entonces, pues voy a las pruebas y ahorita te veo. Ok, pues ya acabé de hacer mis pruebas, mis primeras impresiones, de haber acomodado todo. Ya dejé acomodado este otro también, que es el prototipo. Me encontré que tenía un cable de Light Shower original en terminación 2.5. Ya se lo puse y le cambié las puntas por algo que me quedara, porque con las que venía originalmente este. Pues eran pequeñitas y simplemente llegó con un cable X, con unas puntas X. Entonces ya lo dejé listo para la review. Al igual que aquí ya tengo acordados los otros dos. Los Z12, los azul con rojo, adición limitada. Y estos dorado con negro también ya listos para realizar las pruebas. Si te puedo decir que ahorita sí, también se lo escucha rápido aquí. Me encontré con unos cambiecitos, va a ser interesante que te lo platique en la review. Y pues bueno, aquí tengo ya los dos, utilizando el mismo cable. En el caso de este, estoy teniendo que utilizar un adaptador de 4.4 y 3.5, porque el cable que me dieron con este es 4.4. Entonces no puedo utilizarlo directamente aquí. Pero este de aquí, como lo viste en el unboxing, la primera parte, sí le puse la terminación 3.5 y aquí está conectado ya para hacer las pruebas. A ver, para serte honesto, conecté absolutamente todos para hacer pruebas y darme una idea. O sea, el resumen rápido que te puedo decir, déjame parar esto, es si hay diferencias y no hay diferencias. Quieres que te quede claro, vas a tener que ir a ver la review, porque no solamente con lo que probé aquí, o que estás viendo aquí, fue el único que probé. También hice otras pruebas con diferentes cosas. Pero pues bueno, eso ya te lo dejo saber en la review. Estás pendiente en el canal principal, que es donde saldrá la review y la comparación de toda la historia del LED Shower, del modelo S12 hasta el Z12.